Adentro En los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán La noche en tus ojos, la miel en tu boca, yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja solo enamorar De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja solo enamorar Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar Adentro se van las carretas, subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo a luna o en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral Como el grillo a luna o en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral Amores de zamba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadita querrá Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, nadita querrá Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar